No me importa una crítica, no me importa que un seguidor tuyo le caiga mal y me critique y diga que soy enana, no me importa. Pero cualquier bendición tuya, y lo digo públicamente, en cuanto a cualquier vejación hacia mi persona, hacia mi profesión, con las personas que te siguen, de la manera que se organizan y se crean tendencias en las redes, de la misma manera que actué contra un ser que ya no está con nosotros y sabes a quién me refiero, yo no tengo ningún problema de actuar contra ti, sé cómo te organizas, te estoy diciendo que tengo una persona que está metida de lleno en el mundo digital y tengo lo que estoy contando, tengo la manera de probarlo y os digo, es un tema muy complejo, el director me ha pedido sintetizar y creo que Cristina se merece el respeto y no por eso la crítica y yo quiero lo mismo. Claro, María, yo y el resto de mis compañeros. No, no, perdona, y yo también, he dicho todos, perdóname, sí, todos.